Pues hoy me va a hacer quedarme toda la mañana durmiendo. Voy a dormir hasta las mil. Vale, pero como no decides tú. Esta situación es una absurda, ¿verdad? Pues las personas con parálisis cerebral las encontramos en nuestro día a día. Necesito apoyos en mi día a día, pero yo decido si vivo en una residencia o en un piso. Es mi dirección, mis decisiones y yo decido cómo vivirla.